Las mujeres más bonitas Y valiente ni se diga Nayarit lo ha comprobado El que se la se la paga No se queda con la espina Una super bien fajada Siempre trae con tiro arriba Cuando la saca dispara Si es que peligra su vida H2, esa es su clave No más para que lo sepan Él no se mete con nadie Si al hombre no lo molestan Pero quiere recalcarles Que sus plazas se respetan Siguen firme los veteranes Creo que ya se dieron cuenta H2 tiene el apoyo Del 60 y el 80 Y también del de los cuernos El diablo siempre anda alerta Un saludo pa' mi hermano Con nosotros siempre cuenta Por las calles de su rancho Le gusta pasear alegre Y también por Mazatlán Al H lo miran siempre En su troca o a caballo Con la banda sinaloense Su plebada siempre activa Chambiando y muy bien despiertos Ni tantitos se descuidan Costumbre de los expertos En acción lo discriminan Son demasiado violentos H2 y comitiva Los famosos mazatlecos ¡Vamos! Música